Mi nombre es Reader Rosker, y fundada sobre la severa reina de corazones, soy el jefe de este dormitorio. Eres nuevo, ¿no es así? Como te uniste a mi dormitorio, debes de seguir algunas simples reglas. Como cualquier soldado naipe, obedecerás a tu reina. En primer lugar, saluda. No, más educado. No estés jugando con los dedos. Extiende más tu pie. Y abre más la boca. Muy bien. Veo que tienes potencial. No tengo por qué odiarte si sigues las reglas. Cada una. De las 810 reglas, sígueles al pie de la letra. Por cualquier cosa te diré esto. Si rompes alguna de las reglas del dormitorio, ya sabes qué pasa. Te corto la cabeza. Como si fueras a hacerlo.